Hablemos de Leo Messi, o bueno, mejor que hable él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a escuchar y analizar una entrevista muy interesante que le han hecho a Leo Messi en la televisión argentina, el programa de televisión Pasión por el Fútbol. Le han preguntado cosas muy, pero que muy llamativas, sobre todo de su lado más personal, antes de su Mundial 2018, y he recopilado los mejores momentos en este vídeo para que los veamos juntos. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer por aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Leo Messi está preparándose ya para ese Mundial 2018, está siendo el absoluto protagonista de la concentración de la selección argentina. Toda Argentina confía en Messi, en que este año por fin conseguirá ganar el Mundial, en que por fin, pues traerá la copa, ¿no? Que decía aquel. Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Y lo dicho, pues toda Argentina está volcada con Leo Messi, un Leo Messi que llega al torneo con muchas ganas de hacerlo bien, y con la humildad que le caracteriza. Si os parece, vamos a ir escuchando esas declaraciones de Leo Messi. Lo primero de todo, lo primero que le han preguntado es, ¿cómo es la vida de Leo Messi? ¿Cómo es ser Leo Messi? Esto contesta el argentino. Te acostumbras a convivir con todo esto, con lo que me pasó, con el hecho de ver todo lo que se pudo lograr, de salir a la calle, que la gente te trate de la manera que trata, que es impresionante. Pero obviamente es mucho más de lo que nunca había soñado. Yo soñaba con jugar en Primera División, con debutar en Juve cuando estaba en Rosario, después cuando llegué a Barcelona soñaba con poder jugar en el Camp Nou y nunca imaginé todo esto. Leo Messi valora muy positivamente lo que le ha pasado, pero ni en su sueño se imaginaba haber llegado tan alto como ha llegado. También ha hablado de lo que es para él salir a la calle, sobre todo en Barcelona. ¿Qué pasa cuando Leo Messi sale a la calle? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo se siente él? Esto comenta. Salgo a la calle y me tratan con cariño, pero sí que es verdad que a veces me gustaría poder pasar desapercibido, más a mí que no me gusta llamar la atención ni nada. No me gusta todo eso, la verdad que nunca me acostumbré. Si hubo una cosa que no me llegué a terminar acostumbrado es a eso, el estar con mi gente y saber que hay gente mirándome. Yo cuando salgo, intento ir a, por ejemplo, un shopping en Barcelona o caminar por algún lado, yo siempre camino rápido, cosa de no parar, y voy directo al local, hago lo que toca hacer y salgo, y rápido otra vez, ¿viste? Y cuando voy con eso, los nenes no se pueden... Se fatiguen. Claro. Es una persona Messi muy vergonzosa con este tipo de cosas, ya lo ha dicho él, que no está para nada cómodo cuando la gente le para por la calle, así que ya sabéis, si os encontráis a Messi, por no le digáis nada, hombre, que le estáis incomodando, aunque claro, te encuentras al mejor jugador del mundo frente con frente, ¿y qué vas a hacer? ¿Mirarle solamente? Pues yo creo que todo el mundo va por él a pedirle un selfie, a acercarse o simplemente para darle las gracias, como viene siendo habitual por parte de muchos. Leo Messi jugará en su Mundial 2018 con Argentina, ya lo sabemos, ¿no? En su selección, ¿con quién va a jugar si no, no? Pero ha tenido opciones de jugar con España, de hecho Leo Messi reconoce que se le llegó a plantear esa idea, un poco medio en broma, medio en serio, pero que él siempre tuvo claro que iba a jugar con su selección, con su país, con Argentina. Siempre conté la historia de que yo estaba jugando, tenía 15, 16 años y medio en broma, medio en serio, me la tiró el... Tenía a Sefabria, compañero, y la celogó, le salió el campeón, y bueno, de ahí viene todo un poco el tema, pero no, obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza, ni la duda. Así que Messi eligió a Argentina, imagínate que hubiera jugado con España, yo no sé cuántos Mundiales podríamos haber ganado, o a lo mejor no los hubiéramos ganado, vete tú a saber. Pero bueno, Messi eligió jugar con Argentina, es cierto que aún no ha conseguido ningún título de los últimos que ha disputado, ni Mundiales, ni Copas América, sobre todo las dos finales que cayeron. Y bueno, le han preguntado Leo Messi, una pregunta bastante buena, ¿eh? ¿Renunciarías a ganar algún título con el Barça por ganar un título con la Argentina? Esto dice Leo. Sí, porque es el que no tenés, y una vez que se consigue los objetivos, querés siempre más, querés, si bien quiero volver a repetir, a ganar todo con el club, quiero una con la selección, y sé que va a ser especial ese, especial por lo que significaría, ser campeón del mundo con Argentina, va a ser diferente, va a ser diferente a todo. Lógicamente, Leo quiere ganar todo con el Barça, pero claro, ya lo ha ganado todo, entonces, pues, se puede entender esa respuesta, ¿no? De que él quiere ganar algo con Argentina, con su país, con el país que eligió jugar, que de momento no ha conseguido ganar nada, así que veremos a ver qué pasa con Leo Messi, si lo consigue o no. Pero bueno, centrémonos en el Mundial, Argentina disputa el torneo, es candidata a la selección de Argentina, ¿qué opina su capitán? ¿Qué opina Leo Messi? Esto cuenta. Yo creo que sí, yo creo que la verdad que tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad, tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser el campeón del mundo, porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así. Hoy no somos los mejores. No, la verdad que, siendo sincero y justo, hoy por hoy hay muchas selecciones, o no muchas, pero sí unas cuantas, mejores que nosotros, tenemos que ser realistas, y nosotros desde la humildad, vamos a ir en busca de ese sueño, obviamente, vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea rival, si a priori es superior a nosotros, lo que sea, la vamos a pelear. Leo Messi trata el Mundial con humildad, ya lo hemos escuchado, dice que Argentina no es candidata para el torneo, muy pero que muy relevante, esas palabras del futbolista argentino, diciendo que Argentina no es una de las candidatas, que es una elección que llega fuerte, pero que hay bastantes selecciones mejores que Argentina, así que Leo Messi, confiado pero prudente, a la hora de hablar del Mundial, si Argentina no es la mejor selección del Mundial, no es la principal candidata, ¿cuáles lo son? Esto dice Leo Messi. Yo creo que Brasil es uno de los candidatos, España, Alemania, creo que, hoy por hoy, son las que mejor llegan. Brasil, España y Alemania, tres buenas selecciones, las tres que dice todo el mundo, son las favoritas para Leo Messi. Y sin duda alguna hay que destacar que en España jugarán de Andrés Iniesta, si finalmente España y Argentina se enfrentan, y me parece que se puede dar el cruce en las semifinales del Mundial. Argentina con Messi, España con Iniesta, dos amigos que han dicho adiós ya, porque Andrés Iniesta ya sabemos que se da el biselcobe japonés. ¿Qué opina Leo Messi de esa salida de Andrés Iniesta del Barça? ¿Cómo lo siente él, después de que uno de los jugadores con los que más tiempo ha compartido en el vestuario, se marche? Esto dice Leo. Y el fútbol lo atraña, si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, el jugar, la verdad que va a haber un vacío grande, es un jugador único y difícil de reemplazar, y obviamente que sí, que lo vamos a trañar. Messi habla de que a Andrés Iniesta le van a echar de menos, se le nota un poco en esa voz la tristeza con la que veo Leo Messi esta salida de Andrés Iniesta, pero es ley de vida, los futbolistas se hacen mayores y tienen que salir. ¿Leo Messi algún día saldrá del Barça? Es una gran duda que hay encima de la mesa, ¿saldrá o no? Siempre se ha hablado de que se quiere retirar en el Barça. Bartomeu ya lo ha dicho alguna vez, que quiere incluso que renueve ya hasta el final de su carrera por el Barça, un contrato vitalicio, y la pregunta está encima de la mesa. ¿Leo Messi se va a retirar en el Barça? ¿Jugará en otro equipo de Europa? ¿El resto del mundo? Esto comenta. En Europa va a ser mi único lugar. Después siempre dije que tengo la gana de poder jugar algún día en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en mente. ¿Pero acá es Newl nada más? Sí. ¿O no sé? Nada más. Sí, sí. Me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses, o unos partidos, lo que sea. Le gustaría jugar por lo menos seis meses en el Newl's All Boys, equipo de su vida, equipo del que es hincha Leo Messi, así que cuidado que Leo Messi dice que se podría marchar del Barça, aunque sea para acabar su carrera en el Newl's All Boys. Sería llamativo ver a Messi en otro equipo, la verdad es que no me imagino a Leo Messi en un equipo que no es en el Barça, pero en el fútbol ya puede pasar de todo, ya lo hemos visto. Y Leo Messi ha hablado por último de dos temas muy llamativos. El primero de todos, ¿cómo era Leo Messi de estudiante? ¿Cómo era el Messi que tenía que hincar los codos que ponerse a estudiar? ¿Era buen estudiante o mal estudiante? Esto dice Messi. La verdad que no. Que era complicado, tuvimos la suerte de, también hay que decirlo, de ir a un colegio donde iban todos los chicos de la Masía, toda la gente del Barcelona y... Andas repetido. O sea, como te quedaba, te lo regalaron. No, no, lo regalaba, como no, iba todos los días, rendía y estudiaba y aprobaba a veces. No, nunca me gustó, tía, la verdad que de chico siempre renegué y renegó a mi vieja conmigo. Messi dice que no era muy buen estudiante, pero bueno, al final se dedicó bien al fútbol. Desde aquí hay que decir que, oye, si sois un poco buenos al fútbol, tampoco vengáis arriba, digáis, nada, Messi no estudiaba bien o por lo menos dice que no era buen estudiante y voy a dejar de estudiar. Leo Messi estudió, lo que pasa es que lógicamente dice que se le daba mal la cosa, pero el Barcelona se va a obligar a estudiar y a sacar buenas notas a los chavales para seguir evolucionando. Lo cerramos con el último tema de Leo Messi que le han preguntado un poco por su talento. ¿Cómo valora él? Pues su forma de jugar, que sea tan tan bueno, por lo menos a la hora de ver el fútbol, ¿no? Su visión de fútbol es única, es una realidad que tenemos. ¿A quién le achaca ese valor? Esto comentaría Messi. Messi dice que ha sido todo gracias a Dios, que lógicamente trabajó para potenciarlo, pero que Dios le dio ese don, como ha dicho el propio Leo Messi. Así que así llega Leo Messi ese Mundial 2018, aunque da tiempo, pero muy motivado, con muchas ganas, desvelando un poco su secreto, su yo más personal. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas palabras de Leo Messi. ¿Cómo le ves de cara al Mundial 2018? ¿Lo va a ganar? ¿Lo va a perder? ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Cómo lo ves en general? Pues mira, ponlo aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!